Van a poder tomar todo lo que quieran de Coppel totalmente gratis. El Mediometro Buena compra todos los productos que puede de Coppel. Se emociona tanto que no puede parar de llorar. El que ha sido llamado el Mediometro Buena, el que actualmente apoya Sonido Pirate y que es conocido también como el Segundo Mediometro, el Nuevo Mediometro o el Mediometro de hoy, cada vez le va mejor. Ya fui invitado a las luchas y estuve en un concierto en Molotov donde saltó por los aires. Y ahora ha recibido un gran regalo por uno de los youtubers más populares y queridos de México. Y es que el pasado domingo 26 de febrero, el youtuber Yulay, quien ha apoyado en diferentes ocasiones a varias personas, invitó al Mediometro Buena para hacer un video. Y ahí le dio una gran sorpresa. Y es que en el video decidió comprarle todo lo que el Mediometro Buena quisiera de una tienda de Coppel. Todo. Eso sí, había una condición. Todo lo tenía que agarrar con sus manos sin que se le cayera nada. Al conocer la noticia, el Mediometro Buena se emocionó muchísimo. Y cuando entró la tienda, ni siquiera sabía qué tomar. Sin embargo, reflexionó, se dio un respiro. Y ante la mirada de curiosos, fue tomando producto por producto, entre pantallas y celulares. Luego de esto, él dijo, Lo más difícil es no saber qué llevarse. Me bloqueé. ¿Por qué te sorprendes? ¿Qué más quisiera llevarme un refrigerador o una moto? Pero, ¿cómo me subo? Lo que causó muchas sonrisas, incluso risas. Al final, Yulay cumplió su palabra. El Mediometro Buena se llevó todo lo que quiso la tienda. Y le fue bastante bien. Se llevó dos pantallas, dos teléfonos, un Xbox, dos tabletas y dos computadores. Ahora bien, al final del video, ya había mucha gente observando lo que estaba pasando. Y le mostró su cariño al Mediometro Buena. Por su parte, el Mediometro Buena se emocionó tanto que comenzó a llorar. Y entonces agradeció a Richard, del famoso canal Richard TV, quien lo ha apoyado todo el tiempo. Es por eso que él dijo, y cita, Estoy muy emocionado. Quiero llorar. Gracias a Richard, porque sin él, yo no sería quien soy ahora. Me ha apoyado mucho. Ahora bien, el nombre real del Mediometro Buena es Jonathan Uriel. Y hace poco participó en el programa Venga la Alegría, de TV Azteca. Ahí, él se mostró muy agradecido con toda la gente que lo ha apoyado y con sonido pirata. Él dijo lo siguiente, y cita. Sí, hay que agradecer. Más que nada agradecido es lo principal. Agradecido con la gente y con quienes me brindaron el personaje de Mediometro. Siempre hay que tener los pies sobre la tierra. Tras esto, muchos dijeron que era un mensaje para el original Mediometro, José Eduardo. El cual había reclamado el nombre, diciendo que le pertenecía. Pero que fue atacado, porque muchos se acusaron que él no creó el nombre ni el personaje. Y que simplemente, cuando tuvo un poco de fama, dio la espalda a quienes lo apoyaron. Ahora bien, el Mediometro Bueno le mandó un mensaje al original Mediometro. Diciéndole, si me lo topo, si me aviento un tiro de baile. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Lo que es una realidad, es que al Mediometro Bueno le está yendo bastante bien. Pero también al Mediometro Original. Pero dime, ¿tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.